Hoy vamos a hablar de la geopolítica francesa y de sus armas nucleares. Vamos con ella. La situación estratégica de Francia en lo que respecta a su defensa ha venido muy influida por los distintos avatares históricos que ha sufrido Europa. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, Francia buscó una posición de relativa independencia debido al dominio de las dos grandes potencias que emergían como vencedoras del gran conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Y me estoy refiriendo, lógicamente, a Estados Unidos y a Rusia. Por eso, el 17 de marzo de 1948 llegó a un acuerdo con el Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos, en el que es conocido como Tratado de Bruselas, para fijar una organización que permitiera la defensa mutua en caso de nuevo conflicto. La primera crisis de la Guerra Fría, el bloqueo a Berlín a partir del 24 de junio del 48, dejó claras las posturas que Stalin iba a mantener sobre el dominio de Europa del Este. Y en concreto, sobre Alemania Oriental. Muchos países vieron en ese movimiento la justificación para participar en una institución muy conocida, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, creada en abril de 1949 y concebida desde la posición de debilidad de los países europeos y de fuerza de los Estados Unidos, país bajo cuya fuerza militar iban a quedar todos ellos protegidos. Sin embargo, las tensiones internacionales fueron en aumento, sobre todo por la invasión de Corea del Sur con apoyo soviético por parte de 135.000 soldados norcoreanos. El 25 de junio de 1950. Así que el miedo a que esa misma estrategia se volviera a producir en Alemania suscitó el temor en Europa, pero también en los Estados Unidos. Y los franceses, que deseaban la constitución de un ejército europeo bajo mandato de la OTAN, vieron que los Estados Unidos no lo veían tan claro y que creían que era mucho más conveniente llevar a cabo un rearme de la Alemania Occidental. Francia también estaba teniendo sus propias experiencias militares adversas por ahí por el mundo, que se unían a la experiencia de haber sido invadido dos veces su territorio por fuerzas alemanas durante el siglo XX. La última batalla de la guerra de Indon China, la de Dien Bienfue, en 1954, fue una auténtica catástrofe que cerraba un periodo de combates de más de siete años. Un tercio de los soldados franceses fueron hechos prisioneros. Francia tuvo que abandonar el sudeste asiático y Vietnam quedó partida en dos. Posteriormente, en 1956, por si esto no había sido poco, se inició la crisis del canal de Suez, en la que el Reino Unido, Francia e Israel se enfrentaron a Egipto. La llegada al poder en Egipto del panarabista Gabal Abdel Nasser, haciéndose con el poder en Egipto, cambió claramente los equilibrios en toda la región. Nasser deseaba independencia de decisión y el canal le daba la oportunidad de lanzar un gesto a todo el mundo árabe. Y por eso promovió su nacionalización, además del bloqueo de los estrechos de Tirán, que suponen el acceso al puerto israelí más importante del Golfo de Acaba, el puerto de Eliad. Los aliados occidentales lograron triunfar en el campo de batalla. Pero la presión de las dos grandes potencias, la presión de Estados Unidos y de la Unión Soviética, convirtió esa victoria en una derrota política en toda línea. Francia tuvo que abandonar el control del canal, que además, acordaos que había ayudado a construir en su momento, en el siglo XIX. La sensación que dejó en el país, en Francia, fue de debilidad militar. Y más aún. Dejó la convicción de que sus necesidades estratégicas no coincidían necesariamente con las necesidades estratégicas de los aliados anglosajones. Así que no parece extraño que en esas circunstancias, Francia buscara una solución, digamos que más definitiva, a sus problemas de defensa. El instrumento sería el Comisariado de Energía Atómica, el CEA, creado por orden de De Gaulle en 1945. El propósito inicial era el del desarrollo de investigaciones científicas y técnicas en relación al uso de la energía nuclear, ya fueran aplicaciones civiles como militares. Pero en 1956 quedaría construido el primer reactor nuclear militar G1, a partir del cual se desarrollaría el proyecto nuclear francés de manera independiente de los Estados Unidos, ya que los americanos habían decidido compartir exclusivamente su conocimiento en este terreno con los británicos. Estados Unidos entendía que la pérdida del control del canal de Suez no suponía un objetivo muy importante para sus intereses, aunque fuera vital para los franceses y para los británicos. Un hecho que, como os digo, llevó a la reflexión a los franceses. ¿Qué pasaría si ocurriera un conflicto bélico en Europa y los americanos lo mismos valoraran también? Así que Francia necesitaba, esta era la conclusión al que llegó Charles de Gaulle, acceder a la disuasión nuclear de manera que sus decisiones sobre ese recurso fueran siempre independientes de los Estados Unidos o de la OTAN. El 13 de febrero del año 1960, Francia detonó con éxito su primer artefacto nuclear en el desierto de Argelia y llegaría a poseer un arsenal de entre 350 y 450 bombas atómicas durante el periodo de la Guerra Fría. De la misma manera, Francia desarrolló las capacidades para poder lanzar esos artefactos ya fuera con cazabombarderos, con misiles balísticos o con submarinos. En términos estratégicos, Francia adoptó la estrategia nuclear que se llama de escalada asimétrica. Francia entendía que no se veía amenazada por el peligro de enfrentarse a otra superpotencia, porque ella no lo era, ella no era una superpotencia. Entonces no necesitaba igualar en capacidad de destrucción a otra. Su estrategia, por lo tanto, no consistía en desarrollar una capacidad de mutua destrucción asegurada con una superpotencia. Sin embargo, tenía otras opciones estratégicas que debería considerar. En primer lugar, podía optar por tener unas pocas armas nucleares que le concedieran una consideración especial por parte de las potencias. En segundo lugar, podía adoptar la estrategia de la represalia asegurada, a través de poseer una suficiente capacidad en cuanto a lo que es el arsenal nuclear y el alcance de esas bombas, como para poder hacer un ataque de estos de segunda ronda, es decir, responder a un ataque nuclear. Estas posibilidades las desechó y Francia optó por tener el suficiente arsenal nuclear como para disuadir a cualquier país de cualquier ataque convencional no nuclear, de acuerdo, que la atacaran sin bombas atómicas, construyendo una capacidad de amenaza creíble en que ellos sí utilizarían un primer ataque nuclear como respuesta. Y en esta estrategia continuarían una vez finalizada la Guerra Fría. Mientras tanto, la integración económica y política europea ha sido un elemento que ha solucionado muchos de los problemas geopolíticos que Europa le planteaba a Francia. Por ejemplo, esto mismo ocurrió con Alemania. Alemania resolvió muchos problemas geopolíticos respecto de Europa con la Unión Europea. En este caso, este proceso de unión tuvo a De Gaulle otra vez como figura decisiva, ya que tomó rápidamente una serie de decisiones trascendentales en el proceso de apoyar ese inicio de crear una unión, a través de apoyar el Tratado de Roma y trabajar codo con codo con el canciller alemán Konrad Adenauer, que además, entre los dos, lograron acelerar los primeros procesos. Fue el propio De Gaulle el que propuso el llamado Plan Fouchette en el año 60 con el objetivo de llegar a una coordinación de las políticas exteriores europeas. Y no hay que olvidar que De Gaulle se caracterizaba por un decidido y sincero carácter nacionalista. Como dice él mismo en sus memorias, yo siempre he tenido una cierta idea de Francia. Y por lo tanto, siempre promovió esa visión nacionalista, basada en el concepto de la grandea y apoyada en una fuerza militar. Por eso, aunque la aproximación a la idea de la integración económica europea estaba basada en un concepto estratégico, es decir, Francia veía que estratégicamente le convenía, su desarrollo, la forma en la que fueron apoyando esa unión, fue muy táctica. Por lo menos en el caso de De Gaulle. De Gaulle apoyó el desmembramiento de Alemania y una comunidad atlántica a finales de 1940, abogó por una Europa federal más o menos en el 51, criticó las propuestas para la creación de la ceca, la unidad del carbono y del acero, a principios del 50. Se quedó callado cuando se hablaba de integración económica entre el 52 y el 58. Propuso un triunvirato de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, excluyendo Alemania en el 58. Presionó para la aplicación del Tratado de Roma en ese año. Abogó por la cooperación europea del 60 al 62. Apoyó una estrecha relación bilateral franco-alemana a partir del 62. Miro en dirección a Gran Bretaña a finales del 60 y luego también cambió de opinión. Esto se hace una idea de la posición francesa. En cualquier caso, es cierto que Francia fue decisiva para el desarrollo del proyecto europeo y la caída del muro Berlín provocó una nueva necesidad de evolucionarlo, en esta ocasión, a través del Tratado de Maastricht. Estos pasos, siempre pequeños, como decían Jean Monnet, Schumann y compañía, fueron muy importantes en dimensiones tanto económicas como políticas, ya que, por ejemplo, en el Tratado de Maastricht se inició el proyecto de crear una moneda única, que ha acabado siendo el euro, se avanzó en la cooperación en política exterior y de seguridad, que ha dado como resultado tener un representante de asuntos exteriores, y también asuntos de interior y de justicia, que ha dado como resultado una política común de inmigración, o por ejemplo el espacio Schengen. Pero en ese entorno, Francia quiso seguir manteniendo su independencia de criterio, sobre todo en las cuestiones relativas a la defensa, ya que el Tratado de Maastricht, si facilitaba una mayor cooperación en ese terreno, desde luego lo que no hacía era proporcionar los medios necesarios para que la Unión Europea pudiera ser contemplada como un actor decisivo, es decir, alguien a tener en cuenta en caso de conflicto internacional. Es precisamente lo que se vio cuando los conflictos congelados en Yugoslavia y en los Balcanes acabaron reapareciendo en los años 1990. El Eurocuerpo, creado en 1992 por decisión de François Mitterrand y de Helmut Kohl, fue la primera iniciativa que se realizó en este sentido, de tener algún tipo de unidad de defensa que pudiera presentar en una Europa algo más seria, y pretendía poner las bases para llegar a un futuro ejército europeo. Pero fijaos que hemos tenido que esperar hasta el año 2022 con la declaración de Saint-Mélau por medio para que los 27 países de la Unión Europea aprobaran el plan elaborado por Josep Borrell para crear una fuerza europea de despliegue rápido de 5.000 soldados, que supuestamente acabará siendo el embrión de un ejército futuro de la Unión Europea. Pero si volvemos a la estrategia nuclear francesa, es cierto que una vez desaparecida la amenaza de la Unión Soviética, Francia se repensó cuál debía ser la materialización de esa estrategia, y tomó la decisión de que las infraestructuras nucleares que tenía que tener activas se transformaran, dependiendo menos de los misiles balísticos de corto alcance que podían llegar a Rusia, los llamados Plutón y los Hades, para pasar a centrarse en el papel que tienen los cazabombarderos como elemento de transporte y lanzamiento de las cabezas nucleares y, sobre todo, sus submarinos. Además, se ha mantenido firme en su decisión de tener la última palabra sobre cuál es el papel que han de jugar las armas nucleares en la defensa francesa. Y, por lo tanto, se guardan, por así decirlo, a la salvaguarda de la defensa europea. A pesar de que Francia se reintegró al comando de defensa de la OTAN bajo el gobierno del presidente Sarkozy, no han querido ceder esta capacidad de decisión. De hecho, en la Revisión Nacional de la Estrategia del año 2022, bajo la presidencia de Macron, se insiste en los conceptos de que ellos quieren conseguir una disuasión creíble que evite la perspectiva de una guerra convencional de alta intensidad en territorio francés. Además, entienden, como condición indispensable, que la decisión permanezca en manos del presidente de la República, aunque aceptan que el papel de la disuasión nuclear francesa tiene también una dimensión europea. Es decir, Francia se dirige en protector europeo. En la actualidad, Francia se supone que tiene menos de 300 cabezas nucleares, todas ellas operativas y dispuestas para ser desplegadas, tanto submarinos como en aviones. Como en febrero de 1996 anunció que detenía el enriquecimiento de uranio para la producción de armas nucleares, habrá que suponer que su arsenal permanece más o menos constante desde entonces. La Armada tiene la responsabilidad más o menos del 80% de esas armas, con sus cuatro submarinos de la clase triunfán, que pueden transportar 16 misiles balísticos de corto alcance M51. Luego están 48 misiles balísticos de corto alcance que se retiene en el resto de la Armada y que pueden ser transportados por diversos tipos de buques. Y además tienen los de la Marina Diez-Rafel MF-3 equipados con misiles de crucero ASMP-A que se añaden a los 40 que poseen las Fuerzas Armadas, es decir, el Ejército de Tierra. Así que Francia se arroga o permanece como la garantía nuclear de Europa si es que ésta quiere avanzar en lo que se supone que quiere, que es la soberanía estratégica. Más tal y como está el patio entre Rusia, Estados Unidos y China. Más con la huida del Reino Unido de la Unión y más con la ruptura de la haus politik de los alemanes y el portazo a los rusos. Claro que habría que hacerse una última pregunta. ¿Querrá Francia deshacerse de su autonomía nuclear en favor de una Europa unida en el futuro? ¿Se creará un ejército europeo en el futuro? Bueno, yo creo que casi todos tenemos respuesta para estas palabras o para estas historias, pero de esto ya hablaremos en otro vídeo en el futuro. Este se acaba aquí. Si os ha gustado, os pido lo siempre, que os suscribáis al canal, activéis las notificaciones, le deis al botón de like, os hagáis miembros del canal, bailéis por las calles, seáis muy felices y nos vemos muy pronto.